El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Sergio Pérez Barrera, llamó al sector empresarial a no prestarse a actos de corrupción. En entrevista, exigió castigo en caso de comprobarse las acusaciones que pesan en contra de José Luis López Castillo, director del ICAT-CAM, de presunto peculado. Definitivamente, recordemos que todos los recursos públicos deben ser debidamente fiscalizados por la autoridad competente y creo que el ICAT-CAM no puede ser la excepción. Si hubo esas faltas, si hubo esos desvíos y esos pagos en exceso, pues si no los justifica se debe aplicar lo que corresponda al acto delictivo que se llevó a cabo. Vamos a combatir la corrupción, que acordemos que la corrupción es de dos lados, de tanto del que pide como el que da, de tanto del que propone como el que acepta la corrupción. Entonces, el llamado por nuestra parte al sector empresarial es a no caer más en actos de corrupción. Exotó a los empresarios campechanos a no apoyar estas acciones y les advirtió a tenerse a las consecuencias, ya que el gobierno estatal ha sido claro en su lucha en contra de la corrupción. No más al diezmo, no más prestarse a facturar cosas ficticias, porque esta es una prueba de que todo al final del día por su propio peso cae. Entonces, no hay nada que se pueda ocultar y sobre todo cuando existen órganos fiscalizadores como los que hay actualmente, que puntualmente están checando el manejo de los recursos y vigilando que haya transparencia en la aplicación de los mismos. Con imágenes de Jorge Méndez, Elsie Martínez, Telemar Noticias.